Habilitando lo que es la primera etapa de la remodelación de los baños del Mercado San Miguel. En este caso hemos empezado a trabajar en lo que son los baños de hombres, para posteriormente seguir con los dos mujeres y discapacitados. Así que hoy estamos muy felices, estamos contentos de esta inauguración. La verdad que pudimos hacer un baño de calidad, de categoría, acorde a los estándares que piden tanto los vecinos, como por supuesto el turismo. Así que estamos muy contentos, esto es producto del esfuerzo de los permisionarios, un trabajo conjunto y articulado con ellos, de parte de la administración del mercado. Así que te reitero, Dani, muy contento de poder inaugurar esto. ¿Con qué fondos se hizo? Bueno, estos fondos surgen de los propios recaudados de la administración del Mercado San Miguel. Todo lo que se recauda se vuelca en obras, en servicios, en mejora de lo que es el mercado. Esta es la primera etapa de los baños, seguirá la próxima, automáticamente los siguientes, y después empezaremos lo que es la refuncionalización de la calle Itusengo, que la tenemos proyectada, la tenemos planeada, y creemos que en el transcurso del año podremos dar inicio. ¿En la Itusengo qué se piensa hacer? ¿Cuál es el plan ahí? Siempre respetando a los puesteros, los permisionarios, por supuesto, mejorar el tema estético, la refuncionalización de lo que es la vereda, la cuadra, el frente, respetando el estilo que tiene esa fachada, ese lado de la calle Itusengo, ya que se fue modificado en los años 70, así que, bueno, pretendemos hacer eso, ya que dar de manera uniforme y homogénea todo lo que es la manzana del mercado. ¿La intención es que los puestos sigan siendo en la parte del subsuelo, inclinados? Bueno, hay diferentes proyectos, hay diferentes propuestas que estamos analizando. Ayer casualmente tuvimos reunión respecto a referirse a tema, todavía no está decidida la forma, pero sí lo que está definido, está decidido, es que se respete al permisionario que ya está trabajando en la cuadra, en la calle.